Continúa la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. Pereira Corbalán en la localidad de Los Reartes. Esta obra abarca un total de 62 metros cuadrados que serán utilizados como consultorios para optimizar los servicios que se brindan desde el Centro de Atención. Durante estos últimos días se comenzaron a colocar los cerámicos en pisos y paredes y próximamente se instalarán las ventanas y puertas exteriores. ¡Gracias!